Bienvenidos a Ronnie en Aliza. Trump busca al colegio electoral para voltear las elecciones. Ahora, sabemos que los procesos judiciales todavía continúan en Pensilvania, en Georgia y en Michigan, incluso en Arizona. Pese a que algunos de esos procesos al principio, los primeros días luego de las elecciones en los Estados Unidos, fueron desestimados. Posteriormente, tuvimos la sorpresa de lo que pasó en Pensilvania, retrotrayendo la certificación de los votos al colegio electoral. Pero adicionalmente a que todos estos procesos van a continuar. Y podrían dar eventualmente sorpresas en el momento de determinar quién gana, los delegados, al colegio electoral por parte de cada Estado de determinado partido. Ya sea demócratas o republicanos. Trump quiere apelar a la conciencia de los miembros delegados al colegio electoral. Sin importar que sean del partido demócrata. Porque lo que busca Trump es demostrar de manera clara y amplia la existencia de incidencias que dan lugar a sospechar un eventual fraude, como lo vamos a escuchar en un momento más. Y de esa manera hacer que el colegio electoral del partido demócrata, los delegados del colegio electoral del partido demócrata de algunos estados, cambien su voto al partido republicano. Eso es algo que sería totalmente inusitado, sería una cuestión totalmente extraña. Pero ha sucedido dos veces en la historia de los Estados Unidos. En 1876 y en 1888. Circunstancias de la guerra civil de aquella época y obviamente el proceso de reconstrucción de la unificación de los Estados Unidos dieron lugar a que existan muchas sospechas y muchas dudas en estos procesos electorales. Que al final generaron que sí, evidentemente, miembros de un partido, del colegio electoral, delegados de un partido, le den la votación al otro partido. En el primer caso fue demócratas a republicanos y en el segundo caso fue republicanos a demócratas. ¿Podría darse esto ahora en el siglo XXI? Sería algo totalmente extraño, muy poco probable. Pero ahí está Donald Trump insistiendo en este camino. Y es que los detalles de los conceptos que podrían implicar una manipulación dolosa de los elementos de la elección son bastante coherentes. Es decir, Donald Trump tiene razón y los abogados de Donald Trump tienen razón. No podemos negar, ese es un hecho. El voto por correo, el voto de las personas ya previamente fallecidas, el voto de personas que llegaron y se encontraron que su voto ya estaba emitido. Todas esas situaciones irregulares que podrían ser algunos aspectos que influyen, pero no mucho, según el criterio mayoritario del mundo político en los Estados Unidos. Para Donald Trump, por supuesto que sí influye. Y por eso es que en los últimos días, estamos hablando de día viernes y el día jueves de la semana pasada y hoy día sábado también, ha estado advirtiendo una serie de comentarios y también vía Twitter, como siempre, aclarando esto. Que nada ha terminado y él va a continuar hasta donde tenga que continuar para poder demostrar lo que él fundamenta. Y hay un último detalle, hay un último detalle que también es importante escucharlo. ¿Ustedes creen que Joe Biden le haya ganado en cantidad de votos al histórico de Barack Obama? El histórico de Barack Obama era impresionante. ¿Ustedes creen que Joe Biden le haya ganado a Obama en el histórico? Pero las elecciones de ahora han demostrado que sí, han demostrado que sí. Eso es algo que yo no me la creo, yo no me la creo. Y por eso el voto por correo es un voto altamente volátil, altamente peligroso, altamente manipulable y altamente fraudulento. O posiblemente fraudulento. Eso es algo que hay que revisar. Escuchemos. Mira lo que hicieron con respecto a las ciudades, cada ciudadano, 78%, 72%, 76%, 59%, todo lo que hicieron. Una vez otra, después otra, después de otra. Y luego llegamos a Detroit y hay más votos que la gente. Todas las personas votando todo el mundo. Pero, bueno, regresamos a Georgia, solo por un segundo. Y así, voy a ir a la noche a Saturday, y tal vez voy a ir a dos veces. Y es muy importante que ganamos esas carreras. Estos son dos grandes personas. Yo sé ambos muy bien. Estos son dos grandes personas. Y creo que las dos personas... Y yo me lo he beat. La una persona, él jugó contra un candidato con un candidato con un candidato excelente, francamente. Y él no incluso vivía en la comunidad correcta, y esa es la forma que ganamos. Así que ahora tengo que beatle a él de nuevo. Él se perdó como un candidato. Él iba a ir para el Congreso, como se recuerdan, y ahora contra Karen. Y ahora, él está jugando contra David. Él no merece estar ahí. Él es un hombre. Y el otro es, ¿eh? Ese es un communista o un socialista. No puedo ni siquiera figure ese uno todavía. Pero él es un communista o un socialista. Probablemente un communista. Esto no es para Georgia. Y solo quiero decir a mis personas, no se desampauertes todavía, porque esta carrera es muy larga de over. Pero voy a ir en la noche de la mañana. Estaré en Georgia. Vamos a tener un gran crowd. Están buscando el sitio correcto. Probablemente, nos gustaría tomar uno de los grandes estadios, pero no puedes porque de la COVID. Así que tendremos una forma de fuera de un aeropuerto. Más probablemente es un aeropuerto. Están buscando el espacio más grande. Y nos vamos a tener, ya sabes, tens de thousands de personas show up. Pero creo que es muy importante. Y luego me voy a ir a la segunda vez, dependiendo de cómo se están haciendo, me voy a ir a la segunda vez. Pero hay dos realmente buenos buenos. Sí, sí, por favor. ¿Puedo ir a la presidenta de la electra? ¿Puedo ir a votar por Bill Biden? ¿Puedo ir a votar? ¿Puedo ir a votar? Es va a ser muy difícil de conceder porque sabemos que hay una gran fraudulación. Así que, si no puedo llegar a este aparato de movimiento tan rápido. Porque el tiempo no está en nuestra parte. Todo el resto está en nuestra parte. Facts están en nuestra parte. Esto fue una gran fraudulación. Esto no debería haber lugar en este país. Estamos como un país de la tercera. Tenemos máquinas que nadie sabe lo que están mirando. Si miras a todos los errores que se han hecho. Mira a Georgia. Mira a todos los errores que se han hecho. Y eso es simple. Puedo presionar un botón. Mira a Georgia. Todos los votos que se han encontrado. Y yo dije que no debería de hacer eso. Porque no significa nada. Están haciendo un recalcón en Georgia que está significado. El único recalcón que importa en Georgia es mirar a los señales en el enviado. Y vas a ver que esas señales no son las personas que eran muchos de ellos. Hombres de miles de miles de miles de miles. Hombres de miles de miles de miles. Y yo solo perdí por 12,000 votes. No perdí. No me gustaría decir que no perdí. Yo creo que solo 11,000 o 12,000 votos short. Hemos tenido millones y millones de votos. Ellos acabaron de hacerlo sobre la línea. Y una de las cosas que sucedió. Lo hice tan bien. Lo he dicho en dos otros países. Que no sabía lo que hacer. Lo he paniqué. Mira a sus caídos a 3 o'clock y 3.42 en la mañana en ciertos países. Los caídos de caídos. Y luego hay un caídos que se va a la cima de la caída. Es desgraciable. No podemos dejar eso suceder. Y les diré, en Philadelphia, los repúblicos, 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 y es un poco apropiado porque los philadelphiaes han convertido muy activistas. Si miras lo que está pasando, no quieren eso suceder a la ciudad de Pennsylvania. Y es un rique election. Si se lo hicieron, ellos hicieron error. Porque esta elección fue un fraude. Justo así que entiendas, esta elección fue un fraude. Yo, ellos tienen que ver a Biden con Obama en Obama's vote en áreas que importan en términos de la elección, en swing states. Y todavía está ganando a Obama en todo el lugar. Pero está ganando a Obama en swing states, que son los estados que importan por los propósitos de la elección. Así que, no, no puedo decir eso de todo. Creo que es una posibilidad. Están tratando de mirar. Así que, bueno, aunque muchos en el mundo político ya dan por ganador a Biden, porque evidentemente las certificaciones ya se han entregado, algunas están paralizadas, hay que ver qué es lo que pasa con eso, Donald Trump apela al colegio electoral. ¿Será posible que los miembros delegados del colegio electoral del Partido Demócrata voten por el republicano Donald Trump? Poco probable, pero posible. Poco probable, pero posible. Bueno, veremos qué es lo que pasa. No obstante, es importante aclarar que no podemos negar que es una realidad. Hay cosas, muchísimas ya, ya no son solamente alguna que otra que hay que cambiar en el sistema electoral de los Estados Unidos. Se hace urgente, ya es un sistema tan desfasado de su tiempo. El tema del colegio electoral, por otro lado, es el tema de entregarle todos los votos del colegio electoral al ganador del Estado. Cuando ya hay algunos Estados que ya están entregando votos proporcionales, es decir, no se les entrega a todos, sino una cantidad determinada sobre la base de una proporción. Ya existen tres o cuatro Estados que están dando este voto proporcional para no entregar a todos los delegados del colegio electoral al ganador del voto popular en ese Estado. Por supuesto, eso tiene una incidencia enorme en la determinación de quién gana la presidencia y lo hemos visto en la anterior elección, cuatro años atrás, cuando Donald Trump perdió el voto popular pero ganó el voto electoral porque así son las normas. Es importante establecer eso. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Análisis. Gracias. Gracias.